Vamos para allá y que a lo mejor la emoción nos va a invadir, pues le agradecemos a todos los que nos han apoyado, les agradecemos mucho, sobre todo a la señora Despina, que es la gobernadora ahorita, le agradecemos mucho. Mucha emoción, mucha emoción de muchos años que no lo hemos visto, ahorita estamos muy emocionados y gracias por el apoyo de la gobernadora, que nos brindó mucho apoyo, muchas gracias, le damos a la gobernadora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.